Hola, ¿qué tal amigos? Julián de Trainology, bienvenidos a este nuevo video número 2 de la serie de Strangles Una estrategia avanzada, bastante interesante para nuestro portafolio de opciones Y en este video vamos a ver los diferentes escenarios y la forma en cómo podríamos defender nuestra posición Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal si aún no lo estás, darle like y compartir el contenido Para que le llegue a muchas más personas estos videos de calidad que estoy generando También te recomiendo que te suscribas o te unas a nuestro canal de Discord Donde estamos creando una gran comunidad de traders, en donde cada uno aporta valor a la comunidad Y de alguna manera nos ayudamos entre todos analizando estrategias y cualquier tipo de preguntas que se tenga en la comunidad Ya pasando pues al tema de los Strangles, habíamos definido en el primer video el ejemplo del Strangle con JD En donde vendíamos la PUD de 70 y la PUD de 100 Y sabíamos que nuestro rango sería 70 hacia abajo y 100 sería por el lado de las call Tendría este rango para yo jugar ahí en ese rango, o sea el precio pudiese moverse ahí Y yo en ese caso estaría ganando a la expiración en esta estrategia Recuerden que la idea es salir al 50 o 25% dependiendo de la velocidad en que me dé esa ganancia Quiere decir que si me la da muy rápido el 25% pues yo salgo rápido a esa posición y busco otro instrumento O si se hace más lento pues ya espero al 50% Eso es en el caso de que la posición sea favorable ¿Y eso qué tiene que ocurrir? Recuerden que como el Delta es neutral o casi neutral Nos conviene que el precio se quede quieto Lo más que se pueda Como vendimos a un IV Rank de 39.7 Pues nos conviene que ese IV Rank se contraiga Y el Teta nos está ayudando a conseguir dólares diarios Entonces tenemos esas tres variables Y si se dan las tres Ahí es cuando se gana rápido Y es que se quede quieto el precio Que la volatilidad caiga Y que pase tiempo Si esas tres cosas ocurren Muy fácil vamos a salir al 25 O incluso al 50% de nuestra posición Si alguna de las dos Hablando del IV Rank o del Teta Del Delta, perdón De la dirección Se salen de esos parámetros Ahí es donde comienza, digamos que A ver si la ganancia de forma más lenta Por ejemplo, si el IV Rank se queda quieto O sube Empezamos a generar pérdidas Si la acción se empieza a mover mucho Para un lado o para el otro Empezamos a generar pérdidas Porque esta posición es neutral Y nos conviene que se quede en el centro De esa manera salimos positivos Pero ahora, ¿qué pasa si esta operación se va en contra? ¿Qué es que se vaya en contra? Si miramos la curva Esta se va en contra Cuando el precio de la acción cae hasta 70 O hasta 100 Cuando llega a alguno de esos dos lados Hay que hacer algo Esa es la regla Cuando el precio cae a 70 o a 100 Yo tengo que tomar una acción Esa es la regla principal ¿Por qué? Porque me está testeando Algunos de mis lados Y en ese momento estoy en una pérdida grande Probablemente Dependiendo del timing en el que se ve Si yo abro esta operación Y mañana mismo cada 70 Mi pérdida va a ser muy grande Porque no ha pasado nada de tiempo Y probablemente la volatilidad suba Entonces eso todo va a jugar en contra mí Si con el pasar del tiempo Lentamente se va acercando Yo voy a ver que va haciendo más lenta mi pérdida Dependiendo de esos dos escenarios Voy a ver una pérdida muy rápida Grande O pequeña Pero En cualquiera de los escenarios Yo tengo que actuar cuando llega a estos lados ¿Por qué? Yo aquí empiezo con un delta neutral Pero si el precio se viene a 70 Esta put Que era 16 delta Como inicialmente la hicimos Estaría muy cercana a 50 Y esta que es de 16 Estaría casi cercana a 0 Entonces Mi posición se convertiría Sintéticamente En una Naked put At the money Con un delta de 50 Es decir Empieza a funcionar Como si tuviese Compradas 100 acciones Y a medida que caiga Se va acercando más al 100 delta Empieza a ser Bastante Riesgosa la posición Por eso Una de las formas De mitigar un poco esto Es mover la call Porque si la call Ya está casi en el delta 0 Su valor Que en este caso Yo la vendí por un dólar 10 Si ya debería estar muy cercano a 0 Ya no me está aportando La defensa o la neutralidad Que yo quería en esta posición Entonces me voy a haber forzado A moverla A moverla A moverla Hasta que tenga Un delta Más neutral en mi posición Por lo menos tratar de Disminuir el delta El delta en la mitad ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí Recuerden que si viene hasta 70 Mi delta de estos Estaría más o menos en 50 Este en 0 Pues yo tendría que llevar Esta al delta 20 25 Para poder disminuir El delta total En la mitad Es decir Si yo hago ese movimiento Ya mi posición No tiene un delta 50 Sino un delta 25 Que está alto Pero por lo menos Está menos alto Que el 50 A eso me refiero Ese movimiento También me da Un crédito adicional Porque aquí estoy Cerrando este Que debería estar Casi sin valor Lo cierro ¿Sí? Me llevo esa ganancia De 100 dólares Por dar un ejemplo Y como me acerco Recibo un nuevo crédito Supongamos de 5 dólares ¿Sí? Es decir Le estoy ayudando En 5 dólares A mi posición Para abajo Y para arriba también ¿Ok? Ya me llevé 100 dólares Y me estoy llevando 5 dólares De crédito más Aparte de este Dólar Y 34 Que es el que me llevé Al principio de la PUD Que obviamente Es la que está perdiendo En este momento Esta acción Debería estar Esta opción Debería estar Perdiendo 300 400 dólares En ese momento ¿Sí? Basado en la experiencia Que tengo en esta Acción Entonces Ese movimiento Pues me permite Neutralizar mi posición Ser más agresivo Porque aumento Mi crédito Y aumento Mi break even Hacia abajo Y hacia arriba Pero obviamente Hacia abajo Que es lo que más Está siendo Testeado Que es el lado de abajo ¿Ok? Ahora Aquí vienen Pequeños tips ¿Sí? Que eso se lo da La experiencia a uno Y es Si él va hacia abajo Para mí es más tranquilo No Soy tan agresivo ¿Sí? Por lo que Yo sé que estoy Funcionando Mi posición Se está comportando Como una Naked PUD ¿Ok? Y yo sé que Al final Yo dije Desde el principio Que podría Tener 70 100 acciones A 70 Y no tendría Ningún problema Eso sería Básicamente Mi Forma de pensar Para no ser tan agresivo En bajar esto Lo bajaría un poco menos Porque ¿Qué pasa? Si el precio Se me devuelve ¿Sí? Y solo Estuve aquí Teste Se devuelve rápidamente Y yo ya bajé Mi call Por ejemplo 85 Ya me quedo Con un problema Grandísimo Hacia la de arriba Entonces prefiero ser Más moderado Ahora Si sucede al revés ¿Sí? Si el precio se viene A 100 Rápido O en cualquier momento Ahí si yo soy Supremamente agresivo Y prefiero mover esta Casi Que al mismo valor Y convertir esto En un straddle ¿Sí? Porque de esa manera Yo extiendo Hacia arriba Muchísimo Mi break even Y es lo que me interesa Porque yo me quiero Hacia arriba Y ser más Agresivo A la manera De defender Esa sería La estrategia Cuando me testee De los lados Muevo uno O muevo el otro ¿Sí? Y la agresividad Depende de si está Hacia abajo Soy menos agresivo Y si está hacia arriba Soy más agresivo ¿Ok? Pues esa es mi forma Personal de hacerlo ¿Qué sucede En caso extremo? ¿Qué podría hacer Yo en caso extremo Si esto se me va Sin control Hacia arriba? Pues Digamos que En estas acciones No hay ningún problema Yo no haría Nada más Aparte de gestionarla Así Y si va pasando El tiempo Y ya va a llegar A 21 días Le hago rol Completo A este straddle Al siguiente Vencimiento Para requerir Mayor crédito Y mayor crédito Cada vez que lo pueda hacer Hasta que pueda salir En break even Ya sería mi objetivo O en una ganancia Pequeña Pero el caso extremo Que les digo Es que Que J dice Al próximo GameStop Entonces que esto Vaya a subir A mil dólares Si eso puede ocurrir Que no creo Pero si eso fuese ocurrir Una defensa sería Comprar 100 acciones Inmediatamente Esas 100 acciones Me bloquean La pérdida Si Hacia arriba Supongamos que yo Compro las 100 acciones Vamos a ver Si me lo permite Y creo El mismo Strangle De 100 Y vamos a ver Como me ve El gráfico Ok Me lo crea De la siguiente manera Si Entonces me queda Como Básicamente Simplemente Si él sigue Subiendo Y subiendo Pues Esto me queda Como una cover call O sea La sin acciones Y la call De tal manera Que quedo Con 100 acciones Pero quedo Protegido Hacia arriba Infinitamente Y hacia abajo Tengo la put Pero la put Si va hacia arriba Pues la put Va a quedar Sin valor Y al final Cierro la put Y me quedo Con estas dos Si Ahí tratando De jugar Como salgo De esta posición Por eso Es bueno También tener Buying power Libre Para poder Hacer esas Maniobras Si Sería como Ya mi última Estrategia De defensa Agresiva En caso de que Esto sea Como le digo El próximo GameStop Y vaya a ser Manipulado Y llevar este precio Hasta 1000 Ahí si Porque si yo Me quedo Sin las acciones Si esto llega A 1000 dólares No me imagino La pérdida Sería impresionantemente alta Todo por este video Muchas gracias Nos vemos En lo próximo